A ver cómo dice Sonreías, seguro sabías lo que a los ojos nos iba a pasar Esta es mi forma de decirte hoy Que donde tú me digas hoy Hay un lugar tan especial Donde yo contigo quisiera estar Es el lugar tan especial Donde si quieres nos besamos Te voy enamorando 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 Y yo no sé si es el escoto de tu espalda O si será lo corto de tu falda Estas curvas tienen un look que a mí me atrapa Sobre tus alas yo despego mi vuelo Voy a dar contigo pegadito yo quiero Tú me elevas en tus brazos hasta el cielo Ese lugar tan especial Donde yo contigo quisiera estar Ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos Te voy enamorando Voy enamorando Voy enamorando Voy enamorando Voy enamorando Voy enamorando Oh, oh, me voy enamorando Oh, oh, me voy enamorando Oh, oh, me voy enamorando Oh, oh, oh Oh, oh, oh